Consentimiento Como yo tengo mis amores en el campo A mi morena estos besos yo le canto Estoy muy lejos y mi corazón te extraña Y tu amorcito que está tras la montaña Mis noches son muy largas, me voy al amanecer Y me voy para el río a ver en agua correr Las aves con sus cantos aumentan mi calvario Muy triste su cantar para un hombre solitario Mi linda morenita, ven que te quiero ver No puedo con mi pena y me siento muy solo Mi linda morenita, ven que te quiero ver No sabes vida mía lo mucho que te adoro A mi morena bella Soy campesino arriero de punacepa He sido criado con frijoles y arepa Quizás por eso es que no tengo consuelo Yo soy del campo y no me amaño en el pueblo Mi morena tan lejos, grande es mi sufrimiento Sin duda vida mía, es duro este tormento Mi alma vive triste a sentir tu lejanía Si no estoy a tu lado me muero, vida mía Mi linda morenita, ven que te quiero ver No puedo con mi pena y me siento muy solo Mi linda morenita, ven que te quiero ver No sabes vida mía lo mucho que te adoro Y me voy para la Albania y te tiribí Mi linda morenita, ven que te quiero ver No puedo con mi pena y me siento muy solo Mi linda morenita, ven que te quiero ver No sabes vida mía lo mucho que te adoro No although te quiero ver No 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 Gracias.